Pero ¿qué es un truco? No, es el padre Alberto con su chica. Ahora, ¿qué es una foto? ¿Montada? Sí. Montada está la chica por el padre Alberto, o el padre Alberto por la chica, que en estos tiempos se llevan las dos cosas, ¿no? Y este caballero dice, ojalá en la iglesia hubiera más padres Albertos. Yo estoy con usted, señor. Mientras la iglesia católica tenga esta situación de que un hombre o una mujer no pueda tener familia, van a haber muchos padres Albertos. Tiene toda la razón. Y yo lo que estoy deseando ahora es que el padre Alberto se multiplique, como en la parábola de los panes y los peces. Que el padre Alberto, que ya no es padre, que ahora es Alberto Cutié, hombre, varón, renacido, born again, que el padre Alberto fecunde a su novia o a muchas mujeres, y las impregne de su semilla, y que aloje en sus vientres a muchos padres Albertitos. Que esto es lo que necesita el mundo. Gente con los genes del padre Alberto Cutié, que es al mismo tiempo bello y brillante. Sin maquillaje. Naturalmente brillante. Regresamos después de la... La gente me pregunta, ¿y cómo está el padre Alberto? Yo les digo, está bien, he hablado por teléfono con él, está bien. No está eufórico, no está en el mejor momento de su vida. Está preocupado, está, bueno, naturalmente, en fin, un poco sacudido por el escándalo. Pero yo lo que creo es que si el padre Alberto no está tan contento, su pequeño, ¿cómo decirlo?, monaguillo, su altar boy, su Albertico, su junior, debe estar feliz. Porque le debe estar diciendo, chicos, me tenías olvidado. Pero, ¿cuántos años me has tenido abandonado? El pequeño monaguillo debe estar diciendo, pero ya era hora que me sacara a pasear, ¿no? Y que me diera de comer un poco. Así que yo no sé del padre Alberto, pero Albertico Junior debe estar feliz. Porque empieza una nueva vida para él y que lo tenían completamente abandonado. Bueno, esta mujer peruana dice que el padre Alberto está guapo. ¿Pero a usted le gustaba el padre o no? No, es guapo, en verdad es guapo. Es una chica, mujeriego, tengo entendido que se dice cuando está con varias. Está en las portadas de los diarios peruanos, está en las portadas de todos, de los diarios de todo el mundo. Es increíble. Y este señor peruano, compatriota mío, dice que él perdona al padre Alberto. Muy indulgente. Perdonamos una. Sí, le perdonamos. Estamos aquí para perdonar, porque nadie es perfecto. Muy bien, muy bien, muy sabio. Y este otro peruano también, muy tolerante, muy compasivo, dice, todos somos traviesos. Mi opinión es que si el padre ha hecho su travesura, normal, somos seres humanos. Dime quién no ha hecho una travesura. Yo lo hice, usted lo hizo, usted también lo hizo. No, yo no, yo no. Todo persona hace travesura, hermano. De niño, no importa más. Más bien, si se aportan para hacer la voz, inviten, más bien. Tremendo descarado. Este yo creo que lo he visto en un programa de Laura Voz. Bueno, y esta chica o señora peruana, ¿se ve que los peruanos en esto somos muy tolerantes? Dicen que el padre Alberto está muy guapo y ella no tiene nada que criticarle. Es algo hipócrita que los sacerdotes, los curas, digan que ellos no pueden tener sexo, ¿no? ¿A usted le gustaba el padre Alberto? Sí, está guapo. Claro que está guapo. No está guapo, está guapísimo, está guapetón. Y entonces estas otras chicas, bueno, como que se escarapelan un poco y dicen que les da vergüenza la cosa y no saben si está bien o está mal. ¿Qué se horroriza usted, pequeño? Porque es un jurita, pues. Por eso. ¿Cómo va a ser posible eso? Que un cura se meta con... Castigado. ¿Usted? A mí igual les hago... ¿Igual qué? No, daría vergüenza. Sí, mi amor. Me da vergüenza que salen esas noticias en el periódico. Yo también, pues. ¿Cómo es posible? ¿Es simpático o no? Sí. ¿Es simpático? No se puede negar el material, pues. Mmm, el material, ¿no? Está churro, dicen. Yo les aseguro que si el padre Alberto ya la llama a cualquiera de estas tres y le dice para ir a la playa, van corriendo. Las tres. Con su carrito sanguchero. Así que que no vengan acá a hacerse las, este, María Magdalenas. No, 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 no. Y estas otras también se dan golpes de pecho y dicen, es el colmo, es el colmo. El colmo es que no las ha llamado a ellas el padre Alberto. Qué felices se irían a la playa con él. Es el colmo. Yo lo veía todos los días y ahora es el colmo. No, yo no sé qué es la religión, por nada. La católica. No sean así, avinagradas. No sean despechadas. Como que el colmo. No ha hecho nada malo. Estas chicas necesitan que alguien las lleve a la playa. Y este señor cura también, avinagrado. Dice que hay que arrepentirse, arrepentirse. Y entonces le está arrojando como unas piedras de culpa. Un muro de culpa. Una lápida sobre el padre Alberto. Y estoy deseando perdonar pecados. Estoy deseando perdonar pecados. Pero necesito que se arrepienta. Necesito que se arrepienta. La misericordia de Dios infinita. Perdona todo y del todo. Pero necesita que yo me arrepienta para que él me perdone. Pero y si el padre Alberto no se arrepiente. No se quiere arrepentir. Porque siente que no ha hecho nada malo. Que está enamorada de una chica. Y que eso no está reñido con honrar y servir a Dios. Se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Amar a Dios y amar a una chica. Entonces, ¿por qué se va a arrepentir? Pero este señor se ofrece a confesarlo. Hay gente que dice, yo no me confieso. Yo, yo, yo para pedir perdón a Dios no necesito ir a un sacerdote. Yo me confieso directamente con Dios. ¿No vale? ¿No vale? Claro, no vale, no vale. Seguro. Y luego miren cómo se burla de los judíos. Este curita destemplado y deslenguado. Que Dios podía haber hecho la confesión de otra manera. Dios podía haber hecho la confesión con un muro. Con un muro. ¿Cómo hacen los judíos? Van al muro de las lamentaciones. Y ahí están delante del muro de las lamentaciones. Qué bien, ¿ah? Qué bien. O sea, haciendo una caricatura, burlándose cruelmente, sugiriendo que los judíos son todos unos tarados. O sea, instalando en su prédica el antisemitismo. ¿Le parece eso cristiano a usted, señor curita trasnochado? ¿Qué tanto habla del arrepentimiento? Arrepiéntase usted de hablar así de los judíos. Que van a confesarse contra un muro, a darse de golpe como si fueran unos tontos. No son tan tontos, ¿eh? Más tontos yo creo que es usted. Y luego sigue con esta especie de prédica antisemita, ¿no? Dios hace la confesión con un hombre y no con un muro. Que ni oye, ni entiende, ni contesta, ni aconseja, ni tranquiliza, ni orienta. Lo hace con un hombre que oye, que entiende, que contesta, que tranquiliza, que anima, que orienta, que aconseja. Dios sabe que el pecador necesita que le orienten, le aconsejen y le tranquilicen. Sí, 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 sobre todo esas manos, ¿no? Que lo oriente, que lo anime, que lo tranquilice, que lo aconseje. Cuidado con las manos. Que el problema es que no solo te orienta, te tranquiliza, te aconseja, sino que también te tocan un poco, ¿no? ¿O no? ¿Cuántos curas que en la confesión te tocan un poco? ¿O no? Así que que no levante la voz este curita, que se relaje un poco y que deje de predicar el antisemitismo. ¿Qué cantidad de curas impresentables hay? Yo por eso rescato y reivindico al padre Alberto. Este otro cura es un impresentable que le entra golpes a una mujer, le echa el agua bendita en la cara. El padre Alberto es un santo comparado con estos curas. It all began with a baptism for a little boy. But when the priest gets agitated by this woman, she's the one getting baptized. That's right, he's splashing her with holy water. She responds by throwing her bag at him. But the good father's a pretty good fighter. Take another look. He dowses her again and then goes on the attack. Bueno, por lo menos al padre Alberto no nos ha sorprendido en una gresca, ¿no? En una escena violenta y matonesca, sino simplemente en la playa con una chica. Nada malo. Bueno, el padre Alberto se ha convertido en el Martín Lutero contemporáneo, en el Martín Lutero de Miami Beach, en el cura rebelde y reformista. Y entonces hay ahora un montón de monjas albertianas, monjas reformistas, monjas liberales, monjas que siguen esta corriente renovadora del padre Alberto. Tenemos las imágenes. Así que su negocio de repostería vuelve a ir viento en popa, hermana. No sabe cuánto me alegro de que la gente vuelva a lo tradicional. El cabello de ángel, los tocinitos... Bueno, verá, señor obispo, nuestra oferta ha cambiado un poco. Ahora hacemos esto. ¿Qué? Pero esto es... Es un peine de mazapán. Tienen mucha salida, a la gente joven le encanta. Para despedidas de soltera y cosas de esas arrasan. Nos lo quitan de las manos, con perdón. Pero, hermana, esto es una vergüenza. Monseñor, que no damos abasto. Es un exitazo. Mire, mire. Vení a recoger una tarta, a nombre de Urrutia. A ver... Aquí está. Son 80 euros. Que la disfrutes, hijo. Esto no puede ser. Ustedes son monjas. No pueden hacer esos... Esas... Porquerías. Gracias a esas porquerías, monseñor, hemos pintado la capilla y hemos arreglado el tejado. Me da igual. Regresamos después de la pausa con el beso y la bofetada que me dio anoche en Yurka. Marcos, no se lo pierda. Ya volvemos. Marcos, no se lo pierda.